La variante en Vélez, la que dijo Titi, viene el colombiano Copete, se va Rescaldani. Diferente característica, digo, es otro jugador arriba, al lado de Prato. Sí, un poco más de chispa en los últimos metros, o por lo menos un poco más de ingenio, de gambeta. Después de dar Copete, sin lugar a dudas. Bueno, tiro libre que era Darío. Estamos llegando casi a la... Pelotazo de... Domínguez. Llega el colombiano Copete. Escapó Copete. Se dejó caer, dijo López. Cuando advirtió que la tiraba larga ahí recién. Pero Copete está acá. No solo para tratar de ayudar a Papa, y de pronto también que Papa pueda tener más aire para ir, sino también... Insuba buscando el sector izquierdo con Copete. El centro de Copete. Ay, Copete. Bueno, decías que le preguntaron insuba, se está aguantando a los gigantes de Peñalón. La domina Copete que va. Lo marca Aguirre Garay. Le quedó la pelota para que se mande Papa. Arranca Copete. Se enganchó Copete. Pero Copete. Allí le queda... No hagan olas, está tranquilo. Copete. Se protege Vélez. Aureliano a colocar. Ha estado bien con la pelota el equipo del flaco Gareca. Se caía Copete. Se caía Copete. Salía por allí Copete. El toque de prato. Encuentro al hueco Copete. Depende de él nada más. Escapó Copete. Aceleró. Frenó. Coloca el centro al medio. Prato, gol. 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 viento vélez hace el gol gran jugada de copete y aquí como va captando por donde puede caer con el ritmo justo para que ese centro lo encuentre y definir de esta forma y devuelve domínguez apareció el nuevo vélez otra vez domina copeta escapa copete la perdió lo marca el bajito aquí regará y lo presiona el colombiano va a cometer falta que la cometió lo busca copete toda para el colombiano la aguanta copete la pelota dan el de peñarol pega finalmente el colombiano lateral para el equipo urinegro la controla por un costado la mitad de la cancha nicolini dice que no hay falta el árbitro el otazo profundo para fracas papa va a ganar vélez va a ganar vélez va a ganar vélez